La Guardia Civil, en colaboración con Europol y la Policía Alemana LKA Hamburgo, ha desmantelado una potente organización criminal que transportaba grandes cantidades de marihuana a Centro Europa. Han sido detenidas 44 personas tras medio centenar de registros domiciliarios y se han incautado 650 kilogramos de marihuana, 51 kilos de hachís, 4,2 millones de euros en metálico, 26 vehículos y armas. La operación se inició a finales de 2021 cuando la Guardia Civil detectó en Málaga a una persona que se había hecho con las riendas y la jefatura en España de un importante clan familiar alemán, con sede en Hamburgo. Este individuo pretendía reconstruir la infraestructura delictiva que la organización había tenido en la Costa del Sol al encontrarse sus hermanos en prisión en el país germano por hechos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. La organización se estructuraba en una compleja red dividida en escalones con un rol criminal definido como una jefatura y liderazgo ejercido desde Hamburgo, Alemania, mientras la red de aprovisionamiento de hachís y marihuana se ubicaba en las provincias de Málaga y Granada. Las grandes cantidades de dinero para pagar las partidas de droga se transferían desde Alemania a través del sistema Hawala, utilizando para ello negocios de venta al público ubicados en la provincia de Málaga y otros residentes en Madrid. Una vez el dinero era recogido por correos, se transportaban vehículos con sofisticados dobles fondos de apertura hidráulica hasta realizar el pago de partidas de droga directamente a los proveedores. Posteriormente, las partidas de droga ocultas en guarderías eran trasladadas semanalmente a Alemania, de forma regular y constante, con empresas tapadera de transporte ubicadas en la provincia de Zaragoza. ¡Gracias por ver el video!